A veces me repito sin querer La rueda de silencio y me resisto a un entecer Las horas se aglutinan, las priminas que se enfrentan Adiós Ocho de hoy, a veces me han olvidado de su vida El perro de un minuto, sentí mi auto de verdad Y me abujo de agujirme, me abujo si es normal Ahora Barro de tabillas, tiene el texto como suena todo bien Sí, me abujo 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 Oye, ya quedan menos tiempo para volver a ver Me quedan cinco minutos para ver lo que iba a ver Me pierdo, me lo lamento y me desnudo volver a ver Me pierdo, me lo lamento y me desnudo volver a ver